¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Antes de que empiece el video les recuerdo que este video sale de contenido que se hizo en Twitch donde prendo todas las noches directo así que les dejo el link acá abajo y en la descripción por si quieren ir a verme También les recomiendo que me sigan en Instagram si quieren ver post como cuando hice el baile de chica o cuando hice cosplay de conejita son cosas muy interesantes que les puedo dejar y sin más vacilación los dejo con el videito A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, lo último que vimos fue que, nada, Yu le ganó a Taqueda Yu incluso brutalmente destruyó a Taqueda Como esperaba el entrenador K, rápidamente conquistó cada clase de peso ¡Pau! ¡Ding, ding, ding! Con la derrota del campeón de peso Welter Yu ahora tiene tres títulos bajo su cinturón ¿Cómo tres? ¿No tenía dos? El de Jean Pierre y... El peso medio Junior Lloyd no sabe qué fue lo que lo golpeó ¡Ah! ¡Le ganó otro más! Y esto hace cuatro divisiones de peso Dos boxeadores más con el más alto total de peleas Yu y Fabrizio Santorino El mundo del boxeo está encendido por la próxima pelea Yu está conquistando las clases de peso a un tremendo ritmo Para Yu, que derrotó a Jean Pierre y a Taqueda con facilidad Las peleas contra los campeones de peso Welter y peso Junior medio deben haber sido fáciles El próximo objetivo de Yu es obvio, ¿no es así? Eso es correcto Hay mucha expectativa en la siguiente pelea por parte de los fans del boxeo Entre los dos boxeadores que actualmente consiguieron la mayor parte de la atención del mundo del boxeo Yu y Fabrizio Santorino Abrió una pelea por venir ¡Ah! ¡Mira, sí! ¿Qué pasa? Hay una conmoción en el ring Sabía que él se mostraría Ellos no son del tipo que esperan por un desafío ¡Hm! Sí, no son los que siempre tiran un puñetazo primero Tranquilícense Tan solo vine aquí a decir hola Pedazo de mierda ¿Por qué están aquí? ¡Ah! ¡Es Fabrizio! ¡Hombre, mira! ¡Él me miró! ¡Él me miró! Dame el micrófono Sí ¡Te amamos, Fabrizio! ¡Wow! ¿Qué quieres? ¡Wow! ¿Por qué cogiste el micrófono? ¡Sal de aquí! ¡Cállense, malditos cerdos! Estoy aquí para rendir mis respetos No dejaste que ningún golpe te diera mientras conquistabas cuatro clases de peso ¿Cómo hiciste eso? Tengo un loco respeto por ti ¡Hombre! ¡Eso fue fenomenal! Pero a la vez se me hace curioso Y apuesto a que esos cerdos también quieren saberlo ¿Puedes esquivar una bala también? Ah, no le cabe una ¿Un arma? ¡Ese loco, hijo de perra! ¿Qué va a hacer esta vez? ¡Wow! ¿Fabrizio está hablando en serio? Está loco este enfermito ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se que ustedes también están muriendo por saber! ¡Así que cállense! Y miren mientras les estoy haciendo un favor ¡No me movería si fueran ustedes! ¡Clic! ¡Pau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apuesto a que todos ustedes, pedazo de mierda, estaban asustados! ¡No! ¡Tan solo estoy bromeando! ¿Llamas a esto una broma? ¡Por el amor de Dios! ¡Wow! ¡Muere, pedazo de mierda! ¡Ah, maldición! Tipos como tú deben pudrirse en prisión ¡Eso es Santorino para ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Pau, pa, pau! ¡Voy a matarte en el ring de la forma legal! ¡Así que disfruta de tu vida mientras puedas! Hmm... The Boxer Episodio 52, desafío ¡Ay, yo estaba todo chiquitito! ¡Yo estaba todo chiquitito! ¡Ding dong! ¡Ding dong! Discúlpanos Por favor, entren El entrenador nos ha ordenado permanecer a tu lado desde hoy hasta el día de la pelea Por lo que a partir de ahora los guardaespaldas, yo y yo te estaremos cuidando las 24 horas durante los 7 días de la semana ¿Por qué? ¡Encontré una cámara! ¡Aquí también hay otra! ¡Encárguense de ellas! ¡Porque verás! ¡Ding dong! ¡A justo a tiempo! ¿Qué pasó? ¡Qué infantil! ¿Qué es? No mucho Solo el cuerpo de un gato sin cabeza Claramente esta es una táctica de intimidación Por favor, cree malo y dale una apropiada despedida ¡Ay, amigo! ¡Le llegan a matar al gato y nuestro prota! ¡No sé! Pasará algo si lo matan al gato ¿Lo entiendes ahora? Esto es lo que significa estar contra los hermanos Santorino Ellos son del tipo que hacen lo que sea para ganar Marco Santorino, el hermano mayor Es especialmente un maestro en usar artimanias El haber entrado al ring era probablemente su idea Él usa todo tipo de sucios trucos y tácticas de intimidación Así que para el momento en el que el boxeador entra al ring Termina siendo un manojo de nervios Sin embargo Tal vez podrán ser maestros en sucias tácticas de lucha Pero nosotros no somos fáciles de coger tampoco ¡Ja, ja! ¡Ey! Yo no soy una tía fácil de coger Empezando desde ahora y hasta el día de la pelea Todo lo que tú comas y bebas será revisado Primero por mí Además de que cuando duermas Despiertes en trenes y descanses Estaré cuidando de ti ¿Y bien? ¿Te gustó mi primer regalo? La pelea ya ha empezado ¿Ok? Parece que hemos descubierto todo cerca de ellos Las cámaras y... Y veinte escuchas de llamadas telefónicas Un momento Había un boxeador con el nombre de Chavo Urus Después del repentino retiro de Bob Norris Que había sido el más fuerte boxeador en su clase de peso Chavo Urus rápidamente apaciguó la caótica división de peso medio Y se convirtió en campeón La gente esperaba que su reinado sea largo Porque él era el único que podía rivalizar con Bob El más fuerte campeón de peso medio de todos los tiempos Bob Norris Sí, tú sabes quién es El comentador de boxeo ¡Oh! Y el tercer boxeador pro que el entrenador entrenó Con un alcance que sobrepasa el de Jean Pierre Él era un aterrador boxeador que acorralaba a su oponente Y los bombardeaba con puñetazos rápidos de fuego de pesado nivel Como todos los estudiantes del entrenador Él era un campeón legendario Es difícil de creer que dos de sus últimos protegidos sean siquiera humanos Disculpa, me desvíe del tema Así que Chavo Urus era el único boxeador que era un desafío para Bob Norris Pero no mucho tiempo después de que se convirtiera en el campeón Algo inesperado sucedió Él perdió ante un boxeador que apenas se sostenía en el nivel medio Fabricio Santorini Él jugó con Chavo como si fuese un fideo Chavo perdió por su incapacidad de manejar su salud a nivel físico Debido a una aguda pancreatitis Además de que en esa época a él se le había disminuido la sentencia Debido a depresión Y ataques de pánico Y el fallar a controlar sus emociones Por lo que aquella vez que puso un pie en el ring Fue incapaz de luchar como lo usual ¿Lo entiendes ahora? No puedes golpear a este oponente tan solo con mera habilidad Si tú recientemente has tenido alguna inapropiada relación O has cometido algún crimen Sin importar cuán menor sea Por favor dímelo Mantén en mente que las dos únicas personas En las que puedes confiar ahora Son en mí y el entrenador Como si tuviera vida ¿no? Este tipo Después de revisar las grabaciones Pude ver que la vida de Yu fue reducida A una simple rutina de entrenamiento diario De ir a su casa al gimnasio y viceversa No estoy segura si debería confiar o sentirme mal por él Últimamente parece más vacío por dentro que antes Aunque su boxeo se ha convertido más agudo después de su pelea contra Takeda Parece como si su mente estuviera en algún otro lado Pero por un momento creía haber visto una luz Y quería confirmar que era Genial, gran trabajo hoy Estaría bueno que se la culé a esta ¿no? Como expliqué antes Te estaré acompañando a partir de hoy ¿Qué acerca de los guardaespaldas? Ellos están permaneciendo enfrente de tu casa Los hermanos Santorino quieren ganar dinero Por darnos la audiencia a un show Puedes tener por seguro De que ellos no harán nada Que sea una directa amenaza a tu vida Hasta que entres al ring ¿Vilgo? ¿Qué? ¿No les gustaría? Sin embargo, si algo sucede y soy atacada No te preocupes por mí Y evacúas algo Puedo encargarme de mí misma Empezando desde ahora Tú deberás comer tan solo lo que cocino para ti Instruir a los guardias que no dejen entrar a nadie en la casa Pero es probable que algunos de ellos ya hayan sido comprados Tus gustos y qué caminos tomas ya son ampliamente conocidos Así que no deberías comer afuera No es tan fácil comprar al trabajador de un restaurante Y tan solo estoy usando ingredientes y herramientas Que han sido examinadas por toxicidad Y han sido compradas a través de una confiable ruta Así que puedes confiar en mi comida Full tryhard Listo Es la primera vez que cocino una apropiada comida Pero fue fácil para un pro como yo Es la primera vez Que he visto ese tipo de expresión en su rostro Gracias Aprovecho ¿Qué sucedió? No, no es nada ¿Qué? Decías De nada Lavaré los platos mientras vas a bañarte ¿Terminaste? Sí, es todo tuyo Entendido ¿Qué onda con esa miradita? ¿Qué estamos mirando? Ay, no estás consciente de él Esto es solo por trabajo La primera vez que me encontré con él Tan solo era un niño flacucho Pero ahora que Ha escalado peso medio Él es un poco más Ay, no pienses en eso Ah, quiere culiárselo Ella también Estaré durmiendo aquí Pero tienes un dormitorio Eso es lo que es más cómodo aquí Él ha estado durmiendo en el piso con tan solo una manta Sería incómodo así que deberías dormir en el cuarto No, necesito estar cerca en caso de que algo suceda ¿Qué tan cerca? Buenas noches Buenas noches Pensé que yo era una persona fría y sin emociones Pero quizás haya un lado humano en él Esa expresión en aquel entonces Definitivamente parecía que estaba a punto de llorar Un lado Humano Quiero creer que existe Esa es la grabación de hoy Buen trabajo Buen trabajo Continuará ¿Pero qué pasa? ¿Quieres ver si culean? ¿Qué está mirando este? ¿Por cuánto tiempo vamos a tener esto y esta velocidad? ¿Qué está revisando este señor? Como se esperaba de un cuádruple campeón ¿Y yo qué pensaba que tenía buena resistencia? Buenos días, Yu Justo ahora ¿Me acaba de ocurrir algo fuera del ordinario? Oh, me disculpo por no despertar a tiempo La próxima vez no salgas por ti mismo Debo mantenerte siempre acompañándome ¿Todo bien ayer? Seguro, supongo Mmm, todo bien Mira de cerca Es la pelea que Fabricio tuvo ayer Hola a todos La pelea de hoy es entre el campeón mundial de peso medio Fabricio Santorino Y el contendiente John Reynolds Oh, ¿pero qué onda con este? ¿La sojera maneja? Está como re... Perdido Mmm, mira su cara Ellos deben haberle hecho algo realmente sucio ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Renault Necesitas calmarte y permanecer cuerdo Se llama Renault Es una marca de auto este No te preocupes Lo estoy Lo mataré Realmente lo mataré Ding Boxen Pow 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 Ya que él está empecinado En noquear a su oponente Es una muy primitiva y pura forma de violencia Y eso es algo que vuelve a la audiencia loca Hay un vudú en su boxeo Un vudú que exaspera al público y vuelve a una persona loca Muere Santorino Mátenlo ¿Qué está haciendo? El otro boxeador se pierde a sí mismo en una rabia y locura que nunca ha experimentado antes Está enfermo Más, más Él está en fuego Mátalo Santorino Y todo lo que queda es la más primitiva forma de lucha Lo mataré Pura lucha Ese es su territorio Y esos movimientos no son los que una persona regular pueda hacer Es como si estuviera drogado No sé qué es lo que está usando Pero debe ser algo malditamente bueno ¿Cómo esperaba? Las peleas de los hermanos Santorinos siempre terminan así Marco y Fabrizio Santorino Su entrevista está todavía muy fresca en mi mente ¿Qué es el boxeo para ti? ¿Qué? ¿Boxeo? ¿A quién mierda le importa? Le sacaré la mierda al otro tipo Y seré pagado por los fanáticos que aman verme hacer eso Quiero decir Piensa acerca de eso Puedo sacarle la mierda a alguien legalmente Esa es la mejor carrera que hay ¿No lo crees, reportero? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es el boxeo para ti? ¿Hm? ¿Boxeo? Mi honesta respuesta sería Al final es solo un show de negocios Tú eres pagado por hacer a la audiencia feliz Por supuesto, los reporteros como tú O los autoproclamados fans del boxeo Critican nuestro aproximamiento ¡Pam! ¡Réferee! ¡Él me dio un cabezazo a propósito! ¡Qué pelea estás mirando! ¡Eso fue un cabezazo! ¡Pam! De manera en que nosotros le damos a ellos El mejor show que podemos Que podemos Y la audiencia paga para verlo ¡Pam! ¡Ahí va de nuevo! ¡Esa es la manera de hacerlo! ¿Cuánto les pagan? Maldición, a este ritmo voy a terminar mal ¡Pam! ¡Alto! ¿Eh? ¿Qué pasa? John Renault consiguió una amenazación por un cabezazo El referee ganó todos los cabezazos de Santorino Pero le dio una advertencia a Renault Parece que ellos usaron algo de dinero ¡Algo! ¡Sabes cómo es! Al final todo es siempre acerca del dinero Algunas personas consiguen una expulsión por violencia Y otros sienten placer al maldecirnos Para sentir un deleite en sus corazones Pero lo que sea que es La gente se reúne en manadas En nuestras peleas Y pagan por verlas La asociación se hace de la vista gorda Porque nuestras peleas son una garantizada fuente de ingresos Esa es la forma en la que las cosas son Y nosotros Somos muy buenos en hacer eso Después del cabezazo de la pelea Se volvió un entero desastre ¡Pam! Ah, papá, tengo un enamorado ¿Lo tienes? Estas son buenas noticias, cariño ¿Cuál es su nombre? Bien Voy a ser honesta contigo ¡Ay, no! Es Marco Marco Santorino No puedes, Natalie Tenías razón Hiciste un gran trabajo Criando a tu hija ¿Por qué no tan solo la casas conmigo Y te evitas tanto problema? Si haces eso Tal vez podría considerar perder Claro, amigo Le rompen el mindset Le destruyen el mindset Durante esta pelea Casi cada falta que un boxeador podía hacer Estaba hecha Y al final Jean Reno No era más que un vejestorio en la ruina Era como si enviara una advertencia a su siguiente oponente Al asegurarse de que esta pelea sea la más sucia que haya tenido Ok Hay uno que nos sigue Un paparazzi Un borracho Me luce nervioso Bien, así que todo lo que necesito hacer es rociarlo con esta botella Correcto Quiero que te quedes esperándolo Y accidentalmente choques con él Cuando pase por ahí Es simple, ¿cierto? Pero primero ¿Qué estás haciendo? ¿Qué demonios? Déjenme ir No te preocupes Es solo una vacuna Maldición Déjenme ir Oh, pero esto no te protegerá al 100% Así que te aconsejo que aún así seas cuidadoso Maldición ¿Qué demonios era esa cosa? Solo echémosla y salgamos de aquí Ups Ahora explicaré cómo debemos actuar ante los ataques de Santorino Primero no dejes a nadie de fuera a entrar en contacto contigo Si alguien más aparte de mí o el entrenador trata de acercársete Evítalo Hay tantas personas que harían lo que ellos piden tanto como sean pagados por hacerlo Por lo que debes asumir que cualquiera con el que te encuentres afuera es uno de los que Marco contrató Ah, maldición Segundo, no respondas las preguntas de los reporteros ¿Es verdad que Yu sobornó a los de la asociación del boxeo? ¿Qué tienes que decir acerca de las acusaciones de evasión de impuestos? ¿Qué tienes que decir acerca del rumor que amenazaste a matar a una joven fan? Una palabra, por favor ¡Yu! Si el primer método no funciona, entonces tratarán de manipular a los medios Y expandirán varios rumores para crear falsa información Pero no necesitas preocuparte mucho Mmm, Marco, debí demasiado Ellos no son los únicos espías Marco Santorino ¿Qué relación tiene con la hija del gobernador? Marco Santorino ¿Admites que tú eres el hombre del video que se volvió viral? ¿Qué tiene que decir acerca del sospechoso flujo de fondos? ¿Valios están siendo llamados e interrogatorios? Una palabra, por favor Al final El lobby es una lucha sobre quién tiene más finanzas Nada mal Sí, ellos son ricos Pero es una tonta característica comparado con los activos de nuestro gimnasio ¡Gold! Tercero Debes ser consciente de esto Pero tan solo puedes comer la comida que yo preparo Cuarto Todo paquete que será quemado apenas llegue Así que si hay algo que necesites, por favor, déjame saberlo Quinto Incluso si tan solo caminas una cuadra de la casa Debo estar siempre acompañándote cuando dejes la casa Sexto No está permitido el uso de computadoras o celulares debido al riesgo de ser hackeado Y la última regla es respecto a tu gato Ellos establecieron un límite respecto a los asesinatos Pero si su objetivo no es humano Es otra historia Haré mi mejor esfuerzo en proteger a tu gato Pero tú también necesitarás estar en guardia hasta el final Yo también siento que es lo único que lo podría desestabilizar igual ¡Gran trabajo, Shu! Han pasado cinco años desde que me encontré con Shu Él estaba preparatoria en aquel entonces Ahora es campeón del mundo que conquistó cuatro divisiones de peso Tanto como nosotros lo mantengamos a salvo antes de que entre al ring Pienso que él fácilmente ganará el título de peso medio Me pregunto cuán lejos llegará ¿El entrenador realmente planea hacerlo ir contra Aaron? Y si él se las arregla para derrotar a Aaron ¿Qué le sucederá? Justo como los otros boxeadores ¿Desaparecerá también? Oye, pequeña señorita Andar alrededor de las calles en la noche es peligroso, ¿sabes? Nosotros estamos en control de esta área Empezando hoy, así que vas a tener que pagar un peaje Pero puedes pagar con tu cuerpo si no tienes dinero ¿Ellos fueron pagados por Marcos Santorino? ¿Para hacer esto? No, no lo parece Pensé que nos habíamos encargado de todos los matones de esta área Quizás son nuevos Hice un serio mal fallo de cálculo Puse la mínima cantidad de guardias posibles Porque no podía encontrar a todos los infiltrados Pero sobre todo la seguridad de Shu viene primero ¿Recuerdas lo que te dije la última vez? Puedo protegerme a mí misma, así que... ¡Pam! ¡Bang, bang! ¡Uy, le metió dos tiros! ¡Ah! Justo ahora Él iba a matarlos Esa vez Y esa vez también ¡Shoo! Pero todavía Quiero creer Que eso existe Sé que este no es el mejor momento para andar preguntándote esto ¿Pero te gustaría ir a una cita conmigo en tu próximo día libre? ¡Hola! Soy Shu No tengo emociones Tengo un gato Duermo en el piso Y si tratan de atacarte Le pego cuatro tiros en las piernas a los tipos y los mato ¡Ehm! Sí, soy muy sexy ¿Alguien quiere tener una cita conmigo? Sé cómo funcionan las citas No es difícil Tan solo irías a un lugar Divertido Comerás buena comida Y tendrás una pequeña charla Eso es todo Entonces está bien Disculpa Me tomó un tiempo listarme ¿Deberíamos irnos? Mmm Sé que nunca ha sido una cita antes ¿Pero realmente vas a ir así? Eh ¿No puedo? Por supuesto que no Sígueme ¿Qué piensas? Mucho mejor ¿No lo crees? ¡Ja, ja, ja! No seas como una persona completamente diferente con tu cabello así ¿En serio? Sí ¿Saliste con la idea de llevar tu cabello de esa forma cuando boxeabas por ti mismo? No Esa fue idea del entrenador Hmm Entonces Este será tu estilo para salir a las citas Seguro, supongo Queda como el orto Tu estilo de cabello está terminado ahora Vamos a comprarte algunas ropas ¡Meu! ¿Qué hay acerca de este? Pruébatelo Eh No creo que es un poco ¡Ja! ¿No lo sabías? Uno se supone que vista ropas coloridas cuando está en una cita Ahora apúrate y cámbiate ¿Realmente la gente viste ropas como esta? Por supuesto Traemos esto después Tratemos esto después ¿No acabas de reírte justo ahora? Es solo tu imaginación ¡Meu! ¡Ey! Está bien Creo que luces bastante presentable ahora Nos llevaremos estas Seguro, esperen un momento ¡Ay! Este también Ha pasado un tiempo Desde que estuve en un parque de diversiones ¿Deberíamos entrar? ¿Y para qué vinieron acá? ¡Tec, tec, 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 tec! ¡Oh! ¡Oh! Tranquilo Todo está bien Nunca pensé que iba a haber a este prota en una cita, amigo ¡Fueron a un acuario típico de Japón! Aunque esto es Corea Digan que eso en 3, 2, 1 ¿Qué deberíamos hacer acerca de esta expresión? Creo que vas a necesitar una lección rápida Pretén que estás aprendiendo una nueva técnica y haz como yo te diga Primero relaja tus músculos faciales Usa los músculos de tu mejilla para ligeramente aligerar las esquinas de tu boca Deja que tus dientes se muestren y tu boca se abra Entonces entrecierra un poco los ojos para poder atraer la sonrisa a ellos Inténtalo De esta forma Olvida lo que dije ¿Deberíamos entrar aquí? Bien, una casa embrujada No hay un mejor lugar para volvernos cercanos Pretender estar asustada y naturalmente acortar la distancia ¿Puede tu corazón latir simplemente por miedo? Ahora que lo pienso, ¿por qué me quiero volver cercana con él? Solo quería despertar su lado humano Quiere pito Huele a sexo, huele a pito, sí Huele a pito incrustado Te digo esto por si acaso Pero si un fantasma o empleado corre hacia ti de forma repentina no puedes atacarlos Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Vámonos Yo Tengo sentimientos por Pero esta es la que estaba con Sabes que nunca me di cuenta que era la misma Pero no es la misma, sí No, no No digas boludeces Se parecía nomás a Agustín Si este tipo tenía esposa y estaba embarazada ¿Qué estás diciendo? O sea que se enamoró ya de otro De otro De otro De otro O no O sí Igual creo que se enamoró de otro De otro De otro Igual yo creo que se enamoró de otro baxter Encantado de conocerlo Jean-Pierre Mi nombre es Carmen, soy la manager de Yu Me pregunto si él ha sido pagado por Marco para venir aquí No, él es un honorable boxeador Tomará más que dinero para hacer que haga eso Es un placer, le presento a mi esposo a Estela ¡No me agradas! Eso es grosero, Estela No me importa Está bien Cuando eres una ganadora, la envidia y los celos suelen ocurrir Yu está abrumado ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que Jean es un débil perdedor con un inesasario cabello largo Y una sombría personalidad que le dice cosas malas a su esposa Como tú, incesante charlas molesta Cuando él ni siquiera suda mucho en casa Espera un segundo, Estela No creo que ni ella haya ido tan lejos como tú Es bueno ver que puedes leer entre líneas ¿Qué dijiste? Sí que es toda una sorpresa verte en un lugar como este, Shu ¿No es? Todavía recuerdo nuestra pelea vívidamente Como luchamos, la atmósfera esa vez y los movimientos sutiles que hiciste cada minuto Comparado a aquel entonces Has cambiado un poco Me pregunto Papá, quiero helado Aunque yo también he cambiado ¿Eh? Shin, ¿por qué le diste tanto helado? No puedes comer todo esto, María Tendrás dolor de estómago No, puedo comerlo ¿Estás bien? Lo siento Quiero decir Te lo mereces No ¿Te lo sirvo? ¿Bien? Decídete, Estela Si no te molesta ¿Crees que puedes decirnos el tipo de boxeador que Marcos Santorino era cuando estaba activo? Escuché que él tuvo una pelea por el título contra ti cuando era campeón Este arco está XD, ¿no? ¿Por ahora? Bien Era un muy fuerte contendiente Él era del tipo de boxeador que compensa sus débiles habilidades físicas con inteligencia En términos de IQ en el ring, probablemente sea el mejor boxeador con el que me he encontrado Esa era la primera y la última vez que alguien se me había adelantado a mi estrategia Si él hubiera sido un boxeador con una buena habilidad física también, el cinturón habría sido suyo Pero además de eso, sentí una cierta obsesión viniendo de él Podría decir que era una aterradora obsesión Sé que Yu es fuerte, pero... No deberías tomarlos tan a la ligera Fue bueno encontrarte, Yu Disfruta del resto de tu día ¿Por qué no lo esquivó? No había razón para no hacerlo Él podría perder si se descuida Nunca imaginé que nos encontraríamos con Shin en su familia Tampoco yo ¿Encontraste la luz que mencionaste antes? Creo que la vi por un breve momento, pero ahora estoy más inseguro que antes Ya veo ¿Continuarás boxeando? ¿Incluso si no encuentras esa luz? Supongo, realmente no hay nada más que hacer Si no puedes encontrarlo en el boxeo, ¿qué tal si lo buscas en otro lugar? ¿Otro lugar? ¿No estaría bien tan solo vivir una vida ordinaria Haciendo cosas divertidas, comiendo deliciosa comida Y encontrando una buena persona? Quizá todavía seas capaz de encontrar la luz que has estado buscando por un tiempo Si llegas a vivir una vida como esa Sé que no tienes... No tienes que buscar muy lejos para encontrarla Quizá podría estar a tu lado Hola ¿Tú eres Yu, cierto? Soy una gran fan No puedo creer que estoy consiguiendo verte en persona Lo siento, Yu Pero Yu no está permitido de tener contacto con los fans ahora mismo Oh, claro Claro que lo que sé No estoy aquí para ver a Yu En realidad estoy aquí por ti Marco dijo que le gustaría encontrarse contigo en persona A la medianoche Verán la localización escrita en la nota Disfruta del resto de tu noche, querida ¿Qué era? Nada Qué desperdicio de energía El humor fue arreinado después de que apareció esa no deseada huésped Pero aún así me divertí hoy ¿Deberíamos retornar a nuestro día a día habitual entonces? Si está bien contigo ¿Te gustaría volver a salir nuevamente? ¿Ojo? Por supuesto Ya veo Pa, pa, pa No, no Esto no es así Me está sacando de quicio Es suficiente por ahorita Dile a Carmen que venga a mi oficina ¿Qué piensas que estás haciendo? No te pedí cuidar de él para que juegues a la casita Solo estaba haciendo mi mejor ¿Quién dijo que podías ir al parque de diversiones con Yu? ¿No tienes sentimientos por él o sí? Pensé que podía confiártelo Pero has ido y he hecho algunas estúpidas cosas ¿Pero entrenador, yo? No quiero escucharlo Y a partir de hoy dejarás de cuidarlo Buen día, joven Yu Estaré a cargo de tu cuidado a partir de hoy ¿Deberíamos irnos? Continuará Y era cantado ¿Es divertido? ¿Golpear gente Es divertido? ¡Ay! ¡La hicieron pija! ¡Pija! Carmen fue encontrada inconsciente ayer al frente de su departamento Parece que ellos descubrieron cuán cercanos eran ustedes últimamente Maldición Si hubiera sabido que harían esto Le habría puesto algunos guardias también Fui despidado No te dejes llevar por esto Eso es lo que quieren que pierdas Con postura Déjanos el resto a nosotros Tan solo enfócate en tu entrenamiento No es demasiado tarde Si quieres conseguir tu venganza en el ring La conferencia de prensa comenzará pronto Andando Es nuestro primer encuentro en persona, ¿no? Es un placer conocerlo, K Has llegado bastante lejos para ser un payaso Ahora estás de cara a cara frente a mí Tomaré eso como un cumplido Fuiste muy respetuoso con nuestra manager Estoy seguro de que podrías haberte esperado algo así, ¿no? Era tan solo una pequeña broma Mejor prepárate para lo que viene Bien, próxima pregunta Entrenadores Marco y K Ustedes son los más famosos y más hablados entrenadores del mundo del boxeo ahora mismo ¿Pueden darnos las impresiones que tiene el uno del otro? Primero el entrenador Marco Bien, mi carrera ha sido corta comparada a la de K ¿Cómo puedo posiblemente no juzgar a tal gigante? Para ser honesto, lo respeto muchísimo Su sed de ganar es casi aterradora Es obvio cuántos boxeadores lo dejaron insatisfecho Al ver su insaciable deseo A una cierta extensión Puedo entender cómo Arontide debe haberse sentido Imaginen cómo se sentiría vivir como el juguete de un viejo aterrador Cualquier persona en su sano juicio querría correr Pero... Supongo que no importa si el juguete es tan psicópata como el entrenador Bien, entonces vamos a escuchar al entrenador K Supongo que la prostituta de su madre no le ha enseñado modales Es una buena manera de empezar la conferencia me parece De todos los idiomas eligió hablar basado No, no me lo esperaba, ¿eh? ¿Ah? ¿Eh? Vamos, inténtalo Podré ser viejo, pero todavía puedo fácilmente patear tu trasero Hermano, tú no eres así Cálmate Nos mataré a ambos en el ring Sí, todos ustedes se calman Terminaremos la conferencia con las últimas palabras de Fabricio y Yu Ah... Ya escucharon lo que dije antes, cerdos Una vez que estemos en el ring lo mataré Si el referee trata de detenerme lo mataré a él también Y... Ahora pasemos al micrófono, Yu ¿Es divertido golpear gente? ¿Qué? No es obvio Por supuesto que es divertido Uno golpea gente porque se siente bien No planeo dejarte ir fácilmente con un cabo Ojo Ojo Está empezando a plantearse Si es divertido pegarle a la gente Así que por las dos enteras rondas Yu siempre había respondido Haré mi mejor esfuerzo Pero hoy Y esa expresión Justo ahora Lo va a hacer pija amigo ¿Qué está pasando? Gracias a todos por venir Maldiciones Ese loco viejo Mierda ¿Cómo estuvo? Wow, esta mierda Así que es buena Solo me inyecté una pequeña dosis Y el efecto es tan bueno ¿Qué es esta cosa? Sí, me aseguré de conseguir una mejor Porque Yu va a ser un duro oponente Wow Así que esto es como es Es así como ese fenómeno se siente cada día Realmente siento como si pudiera esquivar una bala No tomes más que eso Tu cuerpo no será capaz de soportarlo Je ¿Qué sucederá si inyecto toda la dosis? No puedo esperar por descubrirlo Episodio 59 Ojo por ojo Hola a todos Finalmente llegó el día que estábamos esperando ¿Necesitamos decir algo más de este boxeador? Han sido tan solo Tres años de su debut Pero él ya conquistó cuatro divisiones de peso Y está apuntando por su quinta división No creo que haya otro boxeador Que haya dominado el mundo del boxeo tan rápido Y no pienso que haya otro Oh, mira así Uy, se pica Wow ¿Escucharon eso? La multitud está apoyándolo Su impresionante poder está haciendo historia En el mundo del boxeo Aquí viene Pero aún así todavía hay un boxeador Que irá contra él Ahí está Es Santorino Wow, Santorino Hoy estudié ejecución Pedazo de basura Cualquier truco que uses No te ayudará esta vez Mátenlo Muere, pedazo de mierda Golpéalo Como siempre lo hace Santorino Están viendo esto No pienso que haya otro boxeador fuera Que haya puesto la multitud tan euforia con su aparición Y no pienso que haya otro Puro, puro plata A pesar de la entrada de Yu al mundo del boxeo Este hombre sumamente problemático Todavía es el más destacado Aquí viene Fabrizio Santorino La regla especial que tan solo aplica Fabrizio está siendo ejecutada de nuevo Fue revelado que Fabrizio se había cubierto de Yeso durante su primera pelea de defensa por el título Y que él había sobornado al inspector para poder seguir usándolo Así que ahora Fabrizio debe tener sus manos envueltas por el referee Mientras la entera audiencia está mirando Apúrate Bien es todo Fabrizio ha estado gobernando la división de peso medio después de que te retiraste ¿Qué piensas de esta pelea Bob? Francamente hablando El decisivo factor de esta pelea será si Yu puede mantenerse a salvo dentro del ring Si él lo hace Fabrizio no tendrá oportunidad Sin embargo ¡Wow! ¡Cuántas drogas tomó él! Ese cuerpo parece que fue reforzado Forzado a ser reconocido ¡Arrojen al inspector de drogas a la cárcel! ¡Ja ja ja! ¡Maten a Santorino! No sé dónde fue que lo consiguió Pero encontró una muy fuerte La verdad que sí La verdad que sí No creo que necesite decirte qué hacer Haz lo que quieras hasta que estés satisfecho ¡Bien! Esta es la pelea de peso medio por el título de la división de peso pesado A la que cada fan de boxeo está prestando atención Es el más fuerte contendiente en el juego versus el más vil campeón ¿Quién ganará? ¡Boxen! ¡Pau! ¡Qué velocidad! Esto es un inspirado giro de ventos ¡Ahora mismo Santorino está haciendo retroceder a Yu! Sin importar cuán monstruoso su componente sea Siempre habrá una forma Pero primero necesitamos convertirnos en monstruos también Sin importar el costo ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Todo! Segundo Hacerlo perder por descalificación al recibir ese golpe a propósito Pero Yu nunca haría eso Él definitivamente va a esquivarlo Él tiene que emplear reflejos rápidos y esquivar de una manera a la que no está acostumbrado Lo cual Por un breve momento dejará un punto ciego El cual monstruo durante su pelea debut Fabricio será aplastado si él trata de recrear ese movimiento ahora Pero no será nada comparado al gran dolor que hemos soportado Él se drogó a nueve veces su nivel normal ¡Nueve! Pero no le causa ningún efecto secundario Con su actual puñetazo puede tomar la delantera ¡Muere! ¿Cómo? ¿Él leyó mi sombra? Yo todavía puedo leer todos sus movimientos Aquí va un contraataque para ti ¡Pau! ¡Lo dio vuelta de una piña! ¿What? ¿A mí? ¿What? ¡Ha! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Qué increíble movimiento! ¿Qué fue eso? ¿Él voló? ¿Está muerto? ¿No es ese un movimiento de los de Aaron? ¿Cómo fue que Yu lo hizo? Miren el cuerpo de Yu ¿Pero qué demonios? ¿Qué demonios está pasando? ¡Ay, hermano! ¡Mira esas venas! Un ojo por ojo Bien, trajiste de las buenas, ¿no? No trates de hacerte el graciosito Si no... Por supuesto Han sido desarrolladas para uso militar Si se descubre que han sido filtradas Estarán en serios problemas ¡Ah! ¡Lo drogaron también! ¡Droga versus droga, hijo de remilputas! Bien, seré cuidadoso Aquí tienes el dinero Diente por diente Maldad por maldad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! Continuará Así que recuperaste la conciencia, Carmen Amigo, mira lo que es eso ¡Es un monstruo! Estoy tan aliviado ¿La pelea está tomando lugar ahora mismo? Sí, Yu lo dejó inconsciente en la primera ronda Él debe estar muy molesto por lo que te sucedió Hmm, así que no hay un trato entonces Es una lástima Pero ¿qué podemos hacer? Vamos, te llevaré a casa ¿Por qué? Cuando tienes una mala reputación Los rumores siempre se vuelven peor Incluso nosotros Tenemos una línea que no podemos cruzar Y nuestra estrategia de hacer a nuestro oponente amargar Para que así ellos pierdan la compostura durante la pelea Solo funciona cuando no hay mucha diferencia de habilidad No nos hará nada bueno amargar a Yu tampoco Marcos Santorino me dejó ir Él no me lastimó ¿No? Cielos, entonces ¿Quién más te haría algo así? Él me dejó cerca de casa Y estuve a punto de llegar cuando me encontré con algunos matones ¿No es extraño? Estoy bastante segura de que me deshice de todos los matones Que quedaban tras lo que sucedió antes ¿Y quién fue? ¿Este? Él está recibiendo un golpe tras otro ¡Qué paliza de un solo lado! Pero por alguna razón Yu no está tirando un golpe crítico Maldito viejo ¿Qué demonios le has hecho a Yu? Ese cuerpo Incluso sin drogas La fuerza de Yu está muy diferente No importará que sucios trucos o drogas Santorino ha usado Nunca tendrá oportunidad contra alguien como Yu en primer lugar Y no hay forma de que ese viejo no lo sepa Esta pelea es solo una forma de entrenamiento para acá No me digas No me digas Que fue el entrenador No me digas Que fue el viejo Que tipo Lo está tratando de Ah pero está Literalmente Lo usa de juguete Amigo Uy Lo psicopateó Se la dejó toda destruida Para meterle estas drogas O para jugar un poco con su mindset Y llevarlo a otro nivel ¿Qué es? Es tan solo un suplemento nutricional preparado para la pelea Ese viejo loco tan solo disfruta Golpearlos en su propio juego Ustedes ¿Deberían cagarme del gato también? No Esto debería ser suficiente Que hijo de puta Ustedes están locos Que hijo de puta Cuatro Cinco Seis Lo entiendo Lo entiendo Así que continúa la pelea Voxel El puñetazo de Yu Era lo suficientemente fuerte Para hacer a Fabricio Volar en el ring Pero el golpe El golpe Sobre El golpe Sobre la guardia de Fabricio Como esperaba Uy hijo de perra Por las enteras Doce rondas Yu planea jugar con él No 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 La más temprana memoria Que tengo de mi infancia Es cuando yo y mis padres Cuyos rostros apenas recuerdo Fuimos mantenidos Como rehenes Por los terroristas ¿What? ¿Pero acá cuándo fue esto? Si acá todavía está lastimada Mi padre Un diplomático Fue la primera víctima Al principio No lo sentía real Como si no fuera la gran cosa Pensé que se mejoraría Una vez que fuera al hospital Unos pocos días después Mi madre se convirtió En la segunda víctima Ahí es cuando lo sentí De verdad Lo suficientemente real Como para hacer que mi sangre Se congele Cuando una persona Está expuesta A un extremo estrés Puede causar Que el cerebro Deje de funcionar Pero aún así Todavía seguía sentada Allí lista Para renunciar a mi vida Niña ¿Estás bien? Ah, él la salvó Mirá Incluso después de que me rescató Él continuó gastando dinero En apoyarme Gracias a él Fui capaz de crecer En un buen ambiente Y recibir los mejores cuidados Para ayudar a sanar mi corazón O sea que los ojos Que él veía Eran los de él Y los estaba como Comparando con los de Shu ¿Y por qué lo comparaba Con que era un Un Con que no era un monstruo O sea que ella Lo ve a él Como un monstruo Lo estoy sacando Conclusiones muy apresuradas Así que cuando me convertí En adulta Fui a visitarlo Para ver si podía De alguna manera Ser su asistente Pero él se había convertido En una persona diferente Tranquilízate Carmen Tienes que calmarte Mi cuerpo parece estar bien No he sido herida todavía Así que ellos deben Querer algo de mí Está bien, está bien Voy a estar bien Hola señorita Carmen Por favor Perdona mi rudeza Cuando acabamos de encontrarnos Por favor Perdona mi rudeza Cuando acabamos de encontrarnos Cuán bueno serías Para ambos Si hubieras aceptado Mi invitación Cuando te lo pedí De todas formas Es bueno conocerte Siendo breve Es porque soy una Sí breve Porque soy una persona ocupada No necesitas ponerte así No voy a herirte Al menos por ahora Ups Disculpa No quería asustarte Es un hábito Lo que en verdad Me gustaría hacer Es ofrecerte una oferta Para salir a ayudarte A salir de esta ¿Qué piensas de Shu? Nuestra relación Es estrictamente profesional ¿No desearías Que Shu se dirigiera A una vida más normal Como todos los demás? Una en la que ría Yori Forma relaciones Justo como todos los demás Pero Kahlo Dejará hacerlo Esa es la cuestión A partir de ahora Dejarás de cuidarlo Cualquiera que sepa Cerca del mundo De lo que hay Atrás del mundo del boxeo Sabe el tipo de persona Que Kah es Y el por qué Sus estudiantes Siempre lo terminan dejando Estoy segura De que sabes En lo que Shu Se está convirtiendo Y en lo que se convertirá Si sigue estando Bajo la guía De Kah No es una lástima Él gastará su vida Como nada Más que siendo El juguete De un viejo Obsesionado Con ganar Que será incapaz De disfrutar Una ordinaria vida humana Pero Shu Siquiera quiere boxear En primer lugar Si quiere rescatarlo Es simple Todo lo que tienes que hacer Es hacer que Kah Pierda el interés en él Una pérdida Es todo lo que tomará Y Shu será libre Lo que dice Podría ser verdad El entrenador No Kaya no es la misma persona Que conocí Él volverá a Shu Más y más Como un monstruo Pase A medida que pase el tiempo Pero Todavía quiero creer en él Que a pesar de todo Él todavía tiene un lado humano Ok Si Lo estaba comparando Con él El paralelismo De los ojos La mirada Y todo Era una comparación Con el entrenador Estaba buscando El lado humano En Shu Porque también Lo estuvo buscando Un tiempo en Ka Y creo que Se decepcionó Bastante Justo como me rescató Él aquel entonces Quiero mantenerme Tratando de serle De ayuda Incluso si fallo Realmente piensas Que diré Que sea un sucio Trato como ese Marco Santorino Contrario a tu reputación Eres una persona Que habla demasiado Eras un boxeador También, ¿no? ¿Por qué no tratas de ganar Justamente usando tus habilidades? Puta, re desordenado esto Pero bueno Creo que ya lo entendimos Lamento ser tan incompetente No te preocupes papá Nosotras estamos felices De que haya regresado Sano y salvo O sea Ahí el chabón La libera Le dice que está todo piola Y... Y nada Aparentemente después Como que la secuestran Mientras están en el hospital Esa parte no la entendí Y si no la secuestran Cuando están en el hospital ¿Por qué tiene vendas? ¿De cuándo son esas vendas? Si llevo esto a la corte Eventualmente se convertirá En una lucha Sobre quién tiene más dinero Pero haré lo que sea Para ganar Está bien papá Yo Estaba tan afectada Y asustada Esa vez para explicar Lo que sucedió con claridad Pero ahora que estoy más calmada Y pienso sobre ello Puedo ver que Marco Santorino Tan solo estaba tratando De asustarme Realmente hicieron que me facilitara Querer alejarme de ellos Nada me sucedió Así que no necesitas Enfrentarte a ellos más Es... Eso verdad? Si De esa gente Maldición Podría no ser tan mala Como los rumores Dicen que son ¿Están viendo esto? ¿Qué vista? ¿No le recuerda La pelea de Buteshu? ¿Cómo? Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para ¿Qué están tratando de insinuar? Que todo lo que técnicamente Que hicieron los hermanos ¿Lo hizo el viejo? No No están tratando De insinuar eso ¿No? No creo ¿Qué vista? ¿No le recuerda La pelea de Buteshu? El ring se está Detornando carmesí Con la sangre ¿Están tratando De insinuar eso? Yo entiendo mal ¿A dónde vas? ¿Vas a reportar esto A la policía? ¿O convocar Una conferencia De prensa? ¿O planeas ir al ring Corriendo Encausar una escena En medio de la pelea? Pero sabes Que no hay utilidad En hacer eso Estoy seguro De que te has dado cuenta Ahora ¿Cuán lejos planea ir K Para lograr sus objetivos? Te digo esto Porque valoro Nuestra relación ¿Cuántas personas crees Que mató K Cuando estaba en el ejército? El asesinato Es solo un medio Para él Realmente espero Que no hagas nada tonto Considera que estas cosas Como las sabias palabras De un amigo Solo que no son tan malos Yo los vi bastante Hijos de puta realmente Amigo ¡Qué bien se ve la cámara! ¡Anda ye! Parezco un poco más negro Nomás Pero no pasa nada Lo voy a arreglar Así dejo de ser tan negro Un tostadito Maldición Suponía que podrías Tener un truco Bajo la manga Pero no esperaba Que fueras demasiado lejos Esta estrategia es Si es que no podemos Derrotarlo A pesar de que Se hayas topado ¿Recuerdas lo que Él dijo durante la conferencia De prensa? Él dijo por sí Por sí mismo Que no planea terminar esto Con un KO A diferencia de sus Entrevistas previas Esta es la primera vez Que lo dice Lo que piensa Sabemos que él No es de jugar Juegos mentales Así que creo que Planea golpearte Por todas las 12 rondas ¡Maldito hijo de perra! Lo cual significa Que nuestra única opción Es usar el clinch Mientras lo tienes atrapado Trata de hacer algún truco sucio Él perderá velocidad Si retiene sus brazos ¿Un clinch? No creo que me deje Hacerle uno Cierto Normalmente Tu oponente se alejaría de ti O inmediatamente Te daría un puñetazo Para noquearte Pero Él no tiene intención De tirar un KO ¿Qué está pasando? ¡Fabricio ha intencionalmente Bajado su guardia! Mmm Se viene Mmm Su postura es como la de un luchador Listo para tumbarse a alguien Déjale a él Tirar unos pequeños puñetazos Mientras tanto Tanto como consigas Hacer un clinch Todavía tenemos una oportunidad Si Tengo algo de largo alcance Sin importar Que tan rápido seas Estarás dentro de mi alcance Una vez que tires un puñetazo Voy a cogerte Y sacarte la mierda ¿Desapareció? Pa, 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 pa ¿Qué rayos está pasando en el ring? Lo veo Pero todavía no lo creo Pareció que Fabricio Parece que Fabricio Está cayendo Pa, 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 pa Eso es algo de supervivencia Supervelocidad humana Pa, 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 pa Amigo Está enojado el Yu Wow Ellos salieron con un par de trucos Pero sin importar cuánto se rompa en la cabeza El auténtico poder conquistará todo Todo es inútil en frente de un poder sobrehumano Pa 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 Perdición Ay amigo está Ay perdón Está rojo como un demonio Como un diablo ¿Qué te parece eso Santorino? Una probada de tu propia medicina Golpe bajo El rostro de Santorino está contorneándose de dolor Pero parece que el referee lo consideró un simple golpe Él se hizo de la vista gorda ante esto ¿Cuánto le pagó ese anciano? Maldición Lo subestimé Pensé que era el tipo del que era extremadamente orgulloso en los deportes El boxeo es solo un medio para acabar con alguien Parece viejo Parece que finalmente lo entiendo ¿Realmente piensan que ustedes son los únicos predadores en el estrés? ¿Un rebaño de débiles e indefensas ovejas? Ustedes tan solos son un par de perros salvajes No me hagan reír Supongo que la prostituta de su madre no le ha enseñado modales Pa 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 Pao No me siento tan bien Tomé tantos golpes Ding ding Ese es el final de la primera ronda Fabricio repentinamente vomitó Parece que su cuerpo ha recibido un considerable daño ¡Ja, ja, ja! ¿Qué demonios comiste antes de la pelea? ¿Qué estás haciendo Fabricio? ¿Vomitar drogas? ¡Eres asqueroso Fabricio! Te lo pido Te pido que mis hijos regresen sanos y salvos La veo difícil Lo van a hacer pija a tu hijo ¡Yeah, ja, ja! ¡Suscríbete!